Feliz sábado a todos hermanos, es una alegría verlos Saben que no es normal que nosotros estemos aquí Porque era normal antes de que el pecado entrara a este mundo Para el hombre era normal buscar a Dios El consejo inspirado dice que la tendencia natural del hombre era ir con Dios Era obedecer a Dios, le nacía al hombre obedecer a Dios Después del pecado el hombre pierde esa virtud natural de buscar a Dios Y ahora ya no quiere nada con Dios Gloria a Dios porque el cielo pensó en un plan para salvarnos Y Dios nos ama tanto que no está dispuesto a perdernos Nosotros somos algo especial para Él Y no importa cuanto más Dios tenga que invertir en nuestra salvación Lo hará porque nos ama Porque tú y yo somos algo especial dentro de su corazón No importa cuanto más tenga que hacer El precio que se ha pagado por nuestra salvación hermanos es alto Es la vida de su hijo Si hubiese algo, algo grande que se tuviera que hacer por nuestra salvación Dios lo haría porque Dios quiere que te salves Estar esta noche aquí es indudablemente la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón Que ahora genera gusto, que ahora genera deseos de buscar a Dios Cuando me veo en la iglesia Cuando veo una persona dentro de la iglesia pienso Gloria a Dios porque el Espíritu Santo ha vencido en ese corazón Lo natural nuestro es huir de Dios Lo natural nuestro es alejarnos cada vez más de Dios Eso es lo natural del hombre Pablo dijo El hombre natural no puede entender las cosas de Dios Son locuras Pero cuando el Espíritu Santo penetra en nuestra vida Las cosas cambian El título para el estudio en esta noche Yo lo llamé ¿Cómo se salvan las personas difíciles? Pero no quiero que pienses en alguien más No quiero que pienses en tu vecino de al lado ¿Cómo se salvan las personas difíciles? O sea nosotros Vamos a hablar de Pedro El texto que la maestra leyó como base bíblica Me pinta un cuadro extraordinario de vida Una experiencia divina Pedro hablando de una vida transformada Pedro hablando de alguien que puede adquirir la naturaleza divina De alguien que puede llegar a heredar las mansiones celestiales Pareciera como que un ángel nos está escribiendo allí Pero esa carta refleja y dice que el autor es Simón Pedro En el versículo 1 de ambas cartas Pero ese versículo 3 Inmediatamente traslada nuestra mente Nuestros pensamientos A ese momento maravilloso que todos quisiéramos Cuando ya no viéramos nada Pecaminoso, nada malo dentro de nosotros ¿Cómo llegó Pedro a ese nivel? No fue nada fácil No fue nada fácil De paso hermanos queridos La salvación Es solo una obra divina La salvación Es solo una obra divina Pedro Es conocido como un hombre pecador Ahí en el evangelio de Lucas El capítulo 5 Ese hombre Inquieto Impulsivo Pero pecador Y es llevado a Jesús Y es llevado a Jesús por su hermano Andrés San Juan capítulo 1 De alguna forma su hermano Andrés Juega un papel decisivo En el encuentro entre Pedro y Jesús Pero ese hombre pecador Pero ese hombre pecador En el evangelio de Lucas En el mismo capítulo 5 Dice la Biblia que Jesús Lo convierte en un pescador Interesante El hombre pecador Jesús lo encuentra Y lo convierte en un pescador Pescador de hombres Pero la obra transformadora De Jesús No se queda allí San Juan capítulo 21 Jesús lo convierte en un pastor Aquel pecador Es convertido Para ser un pescador Pero ese pescador Debe alcanzar un nivel más Debe ser un pastor De la grey de Cristo Jesús Y efectivamente En el libro de Hechos En el capítulo 2 Pedro se convierte En un evangelista En un extraordinario evangelista Con el poder del Espíritu Santo Y a través de las cartas Vemos que Pedro Resulta ser un escritor La obra maravillosa de Dios Transformando, cambiando La vida humana Solo Por esa gracia maravillosa De Cristo Jesús Tú y yo Un día Llegaremos A estar en el reino De los cielos Porque nosotros No tenemos nada Que nos habilite Para salvarnos Es solo La obra de Cristo Jesús Ahora ¿Cómo llega Pedro A ese nivel Maravilloso De experiencia Cuando dice Hermanos En la medida En que conocemos A Cristo Jesús Podemos adquirir La herencia eterna Podemos llegar A imitar A Cristo Jesús Hay un proceso Que sucede En la vida de Pedro Un proceso interesante Déjenme Mencionar O enumerar Algunos incidentes En la vida de Pedro O diría Las características De este hombre En el libro de Mateo En el capítulo 14 Ustedes Pueden encontrar Una de esas Tantas experiencias De Pedro Cuando camina Sobre el mar Cuando camina Sobre el agua La Biblia No dice Cuanta Cuanta distancia Pedro Caminó Sobre el agua No, no dice No importa No importa Que la Biblia No nos diga Pedro Pudo caminar Un kilómetro Sobre el agua No importa Pedro Caminó Sobre el agua Pero justo allí Sucede Un incidente Interesante Pedro Al ver El viento fuerte Dice la Biblia Comenzó A hundirse Y cuando Él se está Hundiendo Pide la ayuda De Jesús Señor Sálvame Y como la intención De Jesús Como lo que hay En el corazón De Jesús Es salvarnos No tardó En salvar A Pedro Interesante El cielo Seguirá Haciendo Todo Cuanto Sea Necesario Para salvarte Todo Lo que sea Necesario Pedro Grita Señor Sálvame Y Jesús Inmediatamente Trabó Su mano Con la mano De Pedro Y lo sacó Y entonces Viene Aquí viene La acusación De Jesús Hombre De poca fe ¿Por qué Dudaste? Ese hombre Que un día Habla tan bonito En sus cartas Fue un hombre Fue un hombre De dudas Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¿Acaso es malo Tener poca fe? Jesús mismo agrega Y dice Si tuvierais fe Como un grano De mostaza Eso quiere decir ¿Eso quiere decir Que Pedro Tenía una fe Más pequeña Que el grano De mostaza? ¿Que su fe No pudo Soportar La tormenta? ¿Su fe No estaba Al nivel De poder Enfrentar La tormenta? ¿Qué pasó Con Pedro? ¿O es un problema Realmente Tener poca fe? Pastor Entonces Si tengo poca fe Estoy en un grave Problema No El problema No es tener poca fe El problema Es no vivir De acuerdo A la fe Que tenemos Ese es el problema No se puede Vivir con dudas Hermanos Queridos amigos No puedes Vivir con dudas Tarde o temprano Las dudas Te llevarán A actuar Tarde o temprano Las dudas Te van a arrastrar Por el camino De la inseguridad De la desesperación Y Pedro Intentó Vivir Una vida Doble Intentó Caminar Con Cristo Intentó Obedecer A Jesús Pero había En su mente Dudas Y es Jesús Quien identifica El problema De Pedro No fue Uno de sus Compañeros Que le dijo Pedro Mira tu problema Fue Que tenías Poca fe Y dudaste Es Jesús Cuando Traba de la mano De Pedro Para salvarlo Porque Pedro Se está ahogando Jesús le dice Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Pero indudablemente Pero indudablemente Pedro Insistía en su relación Con Jesús Otra vez Otro de esos incidentes Interesantes en la vida de Pedro Ustedes recordarán un día Cuando Jesús Le dijo a sus discípulos Los llamó Y les dijo Es necesario Es necesario Que yo vaya A Jerusalén Pero al llegar allá Seré tomado De los sacerdotes De los escribas Y comienza a explicarles Lo que Lo que Jesús Veía hacia adelante Inmediatamente El impulsivo Pedro Sale delante de Jesús El consejo inspirado Dice que Que Pedro Llevó a Jesús A un lado Aparte Y comenzó A reprenderlo Maestro No debe sucederte Tal cosa Y entonces Viene una reprensión Dura De parte de Jesús Satanás Apártate de mí Porque me eres Tropiezo Otro incidente Doloroso En la vida de Pedro Ahora tratando De ayudar a su maestro Imagínense El alumno Queriendo aconsejar Al maestro Ya está probado Que el alumno Nunca le gana Al maestro Nunca le gana Ahora Pero el problema No era esto El problema No es que El alumno Quisiera Intentar Ayudar Al maestro No Lo que había detrás Era una actitud Arrogante Eso es lo que Impulsó a Pedro A tomar a su maestro Llevarlo aparte Y decirle Maestro Tú no puedes Exponerte A semejante Vituperio No debes Exponerte A semejante Maltrato Tranquilo Disípulo 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 Arrogante Cuántas Cuántas Un experto Un experto Un experto En los procesos En los procesos Cristianos De su tiempo Que le faltaba Al hombre Maestro Cuántas Cuántas veces Debo Debo Perdonar A mi hermano Que peque Contra Mí Hasta Siete Verdad Pero la sabiduría De Pedro Se reduce A ignorancia Cuando Jesús Le dice Pedro No te digo Hasta siete Sino hasta Setenta Veces Siete Es interesante Jesús está Mencionando Una serie De números Proféticos Que debieron Haber Conducido A la mente De Pedro A mirar A Jesús Como el Único Perdón Transformador El perdón Humano Es limitado El perdón Humano Siempre Es condicional Si, si Te perdono Pero no lo Vuelvas a hacer Te quiero Mucho Te perdono Pero no lo Vuelvas a hacer O te perdono Porque hoy Hoy me siento Bien Ese es el Perdón Humano Pero el Verdadero Perdón El perdón Que transforma El perdón Que da Verdadera Felicidad Solo se Encuentra En Cristo Jesús Y eso es Justamente Lo que Jesús Le enseña Pedro Pedro Deja de mirarte Como Como la Causa Del perdón Pedro Deja de mirarte Como El hombre Capaz De perdonar A las personas Que te ofenden Y comienza A mirarme A mí La sabiduría De Pedro Se reduce A una Ignorancia Discípulo Ignorante Otro incidente En la vida De Pedro Ustedes recordarán Aquella Aquella Última cena Cuando Jesús Frente a sus discípulos Nadie toma la iniciativa Para comenzar a lavarse los pies Jesús se levanta Toma la toalla Toma el agua Y comienza a ir Uno a uno Con sus discípulos Para lavarle los pies Pero la Biblia dice Juan capítulo 13 Que cuando llegó Cuando llegó Delante de Simón Pedro Pedro Le dijo Señor Tú me lavas los pies Mi maestro Lavándome los pies No, no puede ser Jesús le dijo Lo que yo hago No lo entiendes Pedro Pero lo entenderás Después Y Pedro le dijo Jamás Me lavarás los pies Que discípulo Obstinado Insistente En su idea Estaba frente Al autor De la vida Pedro está frente Al autor Del agua Que limpia Y frente A la fuente De vida Pedro le dice No Tú no me vas A lavar los pies No No era una simple Actitud De rechazo Era el efecto De un corazón Obstinado A vivir Para sí mismo Y frente A esta situación Jesús le dice Pedro Si no te lavo No tendrás parte Conmigo Si no dejas Que yo te lave Si no humillas Tu corazón Si no abres Tu corazón Para que yo Penetre en él No tendrás parte Conmigo Y como Pedro Estaba soñando Con vivir Al lado de Jesús Inmediatamente Le dijo Señor Entonces Bañame Un discípulo Obstinado Otro de los incidentes En la vida De Pedro Aquella tarde noche Que Jesús Cuando Jesús Fue Fue tomado Allá en el huerto Del Getsemaní Los soldados Llegaron Mateo Registra Este incidente En el capítulo 26 Los versículos 50 Al 53 Mateo Dice Que uno De los que Estaban Con Jesús Sacó Su espada Hirió A uno De los Soldados Eso dice Mateo Que interesante En la iglesia Tenemos gente Discreta Que cuando ven A una persona Cuando ven A un hermano Que falla Son cuidadosos De contarle A otras personas Esas situaciones Son cuidadosos Pero pues También tenemos Gente Comunicadora Porque si bien Es cierto Mateo No menciona El nombre Usted va a Juan El capítulo 18 Y el versículo 10 Y Juan Dice Hasta con Nombre Y apellido Simón Pedro Sacó Su espada Y le cortó Y le cortó La oreja Hasta dice De que lado La oreja Derecha Y dice El nombre Del individuo A quien le cortaron La oreja Y se llamaba Malco Todos los detalles Interesante Un discípulo Autosuficiente Voy a defender A mi maestro A costo De lo que sea Y sacó La espada Estaba Defendiendo A su maestro Estaba Luchando Por su maestro Pero había En ese corazón Mucha Autosuficiencia Mucha Autosuficiencia ¿Qué pensaría Usted De una persona Con la que Convive Constantemente Que es Una persona Con muchas Dudas Que es una Persona Arrogante Que es una Persona Que pretende Saber Pero termina Siendo ignorante Que es Obstinado Que es Autosuficiente ¿Qué diría Usted? Dios mío Yo me aparto De ese individuo Yo no quiero Convivir Con él Pero es posible Que finalmente Estemos dispuestos A soportar A personas Así Pero Vean esta Última Característica De Pedro Mateo 26 Los versículos 73 Al 75 Y este es Justamente Uno de esos Últimos Incidentes Así Crueles Dolorosos En la vida De Pedro Negó A Jesús Aun Aun cuando Había prometido Que sería Fiel Aun cuando Le dijo A Jesús Señor Si es Necesario Que yo Vaya A la muerte Contigo Lo haré No importa Lo que haya Que enfrentar Por ti Lo voy a hacer Y cuando Cuando llegó El momento De estar Del lado De su maestro Las promesas No funcionaron Y Pedro Terminó Siendo Un discípulo Desleal Desleal Pero me Me llama La atención Que el relato Bíblico Dice En el versículo 75 Pedro Se acordó De lo que Jesús Le había Dicho Antes que el Gallo Cante Me negarás Tres veces Y saliendo Afuera Dice la Biblia Lloró Amargamente Pedro había Llegado Al clímax De una vida De fracasos Espirituales Pedro había Tocado el Fundo Y frente A este Incidente Doloroso La Biblia Dice que Lloró Amargamente Algo Comenzaba A penetrar En su corazón La gravedad De su misma Vida La fragilidad De sus Esfuerzos De sus Mejores Esfuerzos Que se Tornaban En fracaso Una y Otra vez Pero Pedro Quería ser Un buen Discípulo Pedro Quería estar Siempre Al lado De Jesús Y sus Mejores Intentos No le Funcionaban Y Jesús Quería Salvar A Pedro Y Jesús Estaba Buscando Salvar A Pedro Y Jesús Estaba Luchando Por salvar A Pedro Y Jesús Insistía En salvar A Pedro Hermanos Queridos Queridos Amigos Un párrafo Del consejo Inspirado Dice Tenemos Ser Buenas Buenas Personas Queremos Hacer Lo mejor Probablemente Tú eres Un papá Luchando Con tu carácter Con tu trato Hacia tu esposa Y hacia tus hijos Y esos Y esos intentos Que haces Por ser Un mejor Papá Pronto Se derrumban Probablemente Eres un joven Tratando De ser Lo mejor En esta vida Pero de pronto Te das cuenta Que tus defectos Te traicionan Que tus debilidades Salen Y a veces Tenemos que llorar Por nuestros fracasos Y nuestros errores Pero este párrafo Inspirado Dice No debemos Desanimarnos Aún Si fuésemos Vencidos Por el enemigo No somos Arrojados Ni abandonados Por Dios Gloria a Dios Cuando el Señor Ve que en tu mejor Intento Caes Fallas Que tu mejor Promesa Se derrumba Él entiende Nuestra fragilidad Y no nos Abandona No se Olvida De nosotros Un día Yo estaba Predicando Esto En una iglesia Para los jóvenes Y yo decía Muchachos Dios no es un Dios Duro Dios no es un Dios Cruel Dios no está Esperando que falles Para condenarte Dios no está Buscando El momento De tu debilidad Para entonces Ponerte el dedo Porque Dios no es Un Dios así Dios es un Dios De amor Dios es un Dios Compasivo Y entonces Yo leí esta frase Y aquí al frente Estaba uno de los Ancianos de la iglesia Y él comenzó A incomodarse Porque de pronto Nosotros pensamos Que Dios es un Dios Con tantas reglas Que Dios es un Dios Cuadrado Y todo lo que no Encaje allí Recibe su juicio Que Dios es un Dios Cruel Pero el Señor En su palabra Nos ha mostrado Que se ha propuesto Salvar a personas Difíciles Que se ha propuesto Salvar a las personas Más duras Y siempre que esas personas Han doblegado su corazón A Dios Dios no falla Los recursos de Dios Para salvarnos No importa Quien sea Siempre son efectivos Me ha gustado ver En la parábola De la oveja perdida Jesús contó Y dijo Que el pastor Dejó a las 99 En el redil Y fue tras la que Se había perdido La Biblia no dice Cuanto tiempo El pastor Duró buscando A la oveja No dice Y de pronto Yo he pensado Que bueno Que no dice Porque si no Alguno de nosotros Hubiera pensado Pastor Yo voy a orar Por esa persona Para que Dios Lo salve Nueve meses Porque es lo que Le llevó al pastor Encontrar a la oveja Gloria a Dios Que ahí no hay fecha Entonces Solo te toca Ser un instrumento Para salvar a otras personas Pero el pastor Buscó a la oveja La buscó La buscó Y recuerdo una cosa La búsqueda divina Nunca es infructuosa Nunca Siempre que el cielo Busca Siempre encuentra Y otra cosa En salvación El tiempo no cuenta Si hay que salvar Si Jesús se ha puesto Se ha propuesto salvarte No importa Cuanto tiempo le lleve Pero te va a salvar Te va a buscar Te va a encontrar Porque en salvación El tiempo no cuenta Hace algunos días Yo estaba en una iglesia Yo estaba hablando Del recurso mayor Que el cielo tiene Para salvarnos Y es el amor de Dios Como Dios nos soporta Cuando yo salí Un hermano Un anciano Se acercó Un anciano por edad Se acercó conmigo Y me dijo Pastor Quizá esto Te ayude a ver Más con claridad Lo que significa Amar a alguien Mi esposa me dejó A una semana De habernos casado Se fue con otro Y entonces yo le dije A Dios Que si esta mujer No viviría Para estar conmigo Al menos que Dios Me ayudara A salvarla Y verla En el reino De los cielos No importa Con quien fuera Hermano Y que ha pasado Dice Pastor Yo he estado orando Por ella 55 años Hermano Y ella ya volvió Para la iglesia No pastor Pero Hace 50 años Ella ni siquiera Me daba la cara Ni tan solo Me contestaba El saludo Ahora agradezco A Dios Porque siempre que paso Por donde ella vive Yo la saludo Como estas Muy bien Dios te bendiga Y hermano Que piensas Acerca de ella Pastor yo voy a seguir Orando por ella Yo voy a seguir Buscándola Para que se salve No importa No importa si fuese El último minuto De mi vida Sobre esta tierra Que lindo Si eso puede hacer Un ser humano Como Dios No estaría dispuesto A hacer Cuanto fuese necesario Para salvarte Como Dios No lo haría Claro El cielo Estaría dispuesto A invertir Todo lo que fuese Necesario Para salvarte Para que tú Estés formando Parte de la familia celestial Por eso este consejo Este párrafo Inspirado Dice Que cuando nosotros Saboreamos el fracaso Cuando nos convertimos En presa del enemigo Dios No nos abandona De eso podemos Estar seguros Dios No nos abandona Cristo Está a la diestra De Dios E intercede Por nosotros Yo terminé De leer Este párrafo Y el anciano Que me observaba En esa iglesia Se levantó Porque en esa iglesia Después de la predicación Todos tienen que salir Por la puerta Donde entraron Yo vi que se levantó Pero muy incómodo Y entonces Yo dije Dios mío Ayúdame Porque voy a leer Otra frase Y esta otra frase Está todavía más fuerte Pero no es Un asunto mío Y esta otra frase Dice Si en nuestra ignorancia Damos pasos Equivocados Noten Si en nuestra ignorancia Damos pasos Equivocados Dios No nos abandona No tenemos Nunca por qué Sentirnos solos Los ángeles Son nuestros compañeros Gloria a Dios Gloria a Dios Esto es lindo Esto es hermoso Pastor entonces Dios puede tomar En cuenta mi vida No importa Donde yo haya llegado No importa Donde hayas llegado No importa Si en este momento Estás considerando Que tu vida Ha ido tan lejos Déjame decirte Que la gracia Es más grande Que el pecado Porque donde Abundó el pecado Dice la Biblia Sobreabundó La gracia Gloria a Dios Que el amor De Cristo Que el amor De Dios Para nosotros Los seres humanos Es más grande Que el pecado Es decir Nunca Y Dios lo ha dicho Dios lo ha establecido Así como ha establecido Leyes para el mar Hay un límite El pecado No podrá Nunca Superar Al amor De Cristo Jesús Nunca Nunca Por eso Pedro Pudo saborear Lo rico De la transformación De Cristo Jesús Y un día Allá A orillas Del mar Jesús Apareció A sus discípulos Pero especialmente Se dirigió Con Pedro Para explorar Lo que había Ahora En su corazón Allí dentro Y le dijo Pedro ¿Me amas? Tres veces La misma pregunta Pedro ¿Me amas? Y ahora Pedro Ya no tuvo Fuerzas Ahora Pedro Ya no tuvo Valor Ahora Pedro Ya no tuvo Poder Para decir Por supuesto Tú lo sabes Siempre Te lo dije Soy uno De esos discípulos Que está dispuesto A dar su vida Por el maestro Siempre Lo supiste Jesús Soy uno De esos discípulos Capaz De enfrentar De enfrentar la dificultad Por seguirte Ahora Sale algo Transformado De su corazón Señor Tú lo sabes Tú lo sabes ¿Qué fue Lo que finalmente Logró la transformación En Pedro Y este es un párrafo Extraordinario La transformación La transformación De Pedro Fue un milagro De la ternura divina Gloria a Dios La transformación De Pedro Fue un milagro De la ternura divina Dios te ama Dios te trata Con ternura Te trata Con cuidado Es más Cuadra Cada Circunstancia De tu vida Para orientarte Hacia el reino De los cielos Va cuadrando Va cuadrando Cada parte De tu vida Y a veces Hace cosas Tan comunes Pero si tú Las observas Te vas a dar cuenta Que en esas cosas Comunes Dios está Manifestando Con su bondad Con su ternura Con su cuidado Con su amor Para salvarte Porque eso es Lo que Jesús quiere Y un día Ese Pedro Escribe Primera de Pedro Capítulo 3 Y el versículo 8 Dice Finalmente Sed todos De un mismo Consentimiento De una afección Amándoos Fraternalmente No volviendo Mal por mal Que linda Vida Transformada Eso Eso le hubiera Le hubiera gustado Escuchar a Malco Y no le hubiera Cortado una oreja Eso le hubiera Le hubiera gustado A los compañeros De Pedro Escuchar Un hombre Transformado Diciendo No debemos De volver mal Por mal Porque eso Es lo normal De la naturaleza Pecaminosa Vengarse Tomar Represalias Cobrartelas Eso es lo normal En la naturaleza Humana Pero la presencia De Cristo En nuestro corazón Inserta Un nuevo chip Inserta Un nuevo programa Capaz De llevarnos A un nivel Extraordinario De transformación Ese Pedro Capítulo 3 Versículo 10 De su primera Carta Dice Porque el que Quiera amar La vida Y ver días Buenos Refrene Su lengua De mal Y sus labios No hablen Engaño Ese discípulo Arrogante Ahora es un Hombre Transformado Ese Pedro Capítulo 3 Versículo 11 De su primera Carta Escribiendo Apártense Del mal Hagan el bien Busquen la paz Y síganla Esto es un milagro De la ternura divina Esta es la obra De la transformación Este es el resultado De la ternura divina A ese Pedro Diciendo Capítulo 1 Versículo 14 Como hijos Obedientes No se conformen A los deseos Que antes tenían Venían en su ignorancia Huyan 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 de él Pero vayan con Cristo Jesús Refúgiense en Cristo Jesús Y esta noche No se como Has considerado tu vida Hay una pregunta Que hace algunos años Era común Que la escucháramos Hermanos Queridos Si Jesús Viniera esta noche Estarías listo Para ir al reino De los cielos Con el Porque hacíamos Porque hacíamos mucho Énfasis En la segunda Venida de Cristo De pronto Como que nos hemos Transformado O modernizado Y esa frase No la escuchamos Constantemente Pero de igual forma Cristo viene pronto Hermanos queridos Cristo viene pronto Y si fuese esta noche Te gustaría Ir con Jesús Al reino de los cielos A Jesús le gusta Jesús está Esperando eso Jesús está Deseoso De tenerte A su lado Jesús está Deseoso De llevarte Como parte De su corona De victoria Dice Isaías Y verá el fruto De su sacrificio Jesús está Esperando Con anhelo Jesús está Esperando Con un deseo Ardiente Que todos Los seres humanos Podamos estar Desfilando Por las puertas De la Canaán Celestial Entonces Esta noche Renueve Ese compromiso De fe Con Jesús Yo creo Que podemos Cerrar nuestros ojos Y decirle A Jesús Algunas cuantas Palabras Que hay allí En nuestro corazón Querido Dios Muchas gracias Por mostrarnos Que no importa Que tipo De personas Seamos Que no importa Donde hayamos Llegado No importa Cuantas cosas Azoten Nuestra vida No importa No importa Por qué Características Las personas Nos conocen No importa Esta noche Tu ternura divina Puede vaciarse Puede depositarse En nuestro corazón Esta noche Esa ternura divina Puede aflorar En nosotros Frutos dignos De la salvación En Cristo Jesús Por eso Deseamos Señor Que una vez más Nos regales Ese sentir De tu bondad divina Puedas manifestar En nuestro corazón Tu amor Queremos salvarnos Queremos llegar Al reino De los cielos Queremos tener A nuestros hijos Queremos tener A nuestra esposa Allí Queremos disfrutar De las victorias De tu sacrificio En la cruz del Calvario Gracias Muchas gracias Señor Oramos a ti En el nombre De Jesús Amén Amén